experiencias. Sí, lo que sucede es que sí hay, pero ahí viene el hecho de que uno como cantante cree que ya lo sabe todo, pues. Cree que el que canta más alto es el que mejor lo hace. Más potente. Ajá, exacto. Cree que el que dura más con las venas rojas en el cuello es el que mejor lo hace. Cree que porque está en un grupo ya es el mejor o que porque cantó una noche, al día siguiente no tiene voz, cree que es normal. Y dice, no, es normal. Me pasó con amigos que les decía, pues eso no sirve. O, ¿tú crees que él entrena? Y yo, sí, obviamente sí, ¿no? Hubo un compa que me dijo, ¿tú crees que Luis Miguel entrena? Y yo, por supuesto que sí. O sea, pues el amor de Dios no se obtiene nada más naciendo. O sea, no es magia. Exacto. Hay personas que nacen con un don. O con una facilidad, ¿no? También. O facilidad, vamos a llamar don por eso. Ok. O con una facilidad para el canto que está perfectamente bien. Puede ser genética. Es como esa persona que es muy buena para los deportes, pero nunca ha entrenado o ha estudiado. O que es muy buena para cualquier deporte. O la persona que es muy buena para las matemáticas. ¿Qué se le da? Bueno, la persona que canta muy bien o que es musicalmente muy buena, muchas veces es genética y está perfectamente bien. Pero no significa que esa persona no ocupe entrenamiento. Un ejemplo, Leo Messi. Talento nato. Leo Messi entrena todos los días con el Barça. Sí. ¿Por qué es? Pues porque quiere mejorar, ¿cierto? Pues claro. Claro. Entonces, ese es un punto. Bueno, y otra cosa. Que quiere mejorar y aparte es el top del mundo o de los top del mundo, ¿no? El punto acá es que si tú quieres desarrollar una buena voz, en este caso en el canto, o desarrollar algo, necesitas entrenamiento. Así nazcas con cierto talento o facilidad para hacer lo que te gusta. Si hay mucho ego, si hay personas que no te creen. Cuando yo recién empecé en esto, cuando ya me sentí preparado y que había estudiado y que conocía cómo enseñar, porque si tú no conoces cómo hacerlo, puedes lastimar una voz. Y lo que se trata es arreglar una voz, hacer que cante mejor, que sea más fácil. Lastimar una voz es horrible. Sí. Nadie quiere lastimarse en las cuerdas vocales o nadie quiere perder su voz. La comunicación como tal. Entonces, cuando ya me sentí preparado, cuando ya estaba preparado para iniciar, pues yo empecé básicamente desde años atrás ofreciendo una clase gratis, ofreciendo asesoría gratis y me rechazaban. Era algo que, ah, sí, no, mañana, mañana a las 7. Va, va, a las 7. Ok, yo agendaba. Sí. Ah, sí, claro, jueves a las 3. Ah, perfecto, jueves a las 3. Y ya cuando era la vera hora. Ah, para la clase de ahora, amigo, ¿qué? Ah, fíjate que no puedo, porque no sé qué. Pero puede ser pasado mañana a las 5. Ah, no hay problema a las 5. Fueras largas. Y uno que otro, pues sí, sí estaba, sí, sí quería, sí le interesaba. Y estaba padre, ¿no? Sí. Entonces, estaban padres ambas cosas. Identificar cómo, bueno, identificar esa situación de que te rechazaban sin siquiera probarlo. Sí. Porque algo que me parece a mí importante recalcar es que nunca dejes pasar una oportunidad. O sea, prueba. Si tú quieres hacer algo, pruébalo. Si te sirve, excelente. Vas a sacar el mayor provecho. Si no, no pasa nada. Es una experiencia. Cambia, mejora. Pero prueba. Sí. Y más que era, pues una prueba, ¿no? Gratis. Sí, sí. Ahorita, pues ya, mis clases son un poco más caras. Sí. Y, pues sí, ya como que dices, ah, pero pues la diferencia es que en una clase puedes obtener muchos más beneficios, muchos más beneficios que lo que te rayas un año viendo videos de YouTube. Sí, porque no sabes qué necesitas tú específicamente. Exactamente. Igual tienes que tener tu progreso bien medido, pues, y no hay como que esa manera de encontrarlo por ti mismo. Así es. De una manera tan sencilla. Yo, y, bueno, básicamente, hoy día los profesores, bueno, vocal coach o profesores, bueno, desconozco de todos, pero muy pocos ofrecen lo que es algo post-venta, pues, bueno, o post-clase vaya, que viene siendo el mandar tu rutina. O sea, ellos, haces la clase y practica con la clase grabada ahí, que en teoría también está bien, hay que tener sus ocupaciones, etcétera, etcétera, pero cuando puedes, pues, ofreces algo más, ¿no? Porque muchas veces el alumno a lo mejor es muy principiante o a lo mejor ha quedado en dudas o lo que no quiere hacer que se lastime, sino que progrese. Entonces, intentas apoyarlo lo más que puedas en una post-clase, digamos, o en este caso, en cualquier punto que sea necesario.